Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de Carey Key News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Solo dos semanas en el nuevo año escolar y una escuela ya ha regresado al aprendizaje remoto debido al COVID. Los padres están frustrados, pero el director de la escuela dice que solo están siguiendo su plan de seguridad contra el COVID. La escuela preparatoria clásica Cottonwood, fuera de Jefferson y Paseo, elaboró un plan de COVID el septiembre pasado que dice que si más del 3% de los estudiantes y el personal contraen COVID durante un periodo de dos semanas, tienen que estar distanciados. It's time to move on. You've got the CDC, who has pretty much been the COVID Bible for the last two plus years. It's been all over the news. The CDC is telling people, move on, move on. If they're telling people to move on and people are still moving on, then that's a problem. Los padres creen que la escuela debe seguir la nueva guía de los CDC cambiada la semana pasada que reduce dramáticamente muchas de sus recomendaciones de seguridad para las escuelas con el COVID-19. El Departamento de Educación Pública de Nuevo México también envió un memoriadum que levanta algunas restricciones en las escuelas del estado de acuerdo con el CDC. Pero John Burnett, el director ejecutivo de Cottonwood, dice que lo básico es su plan del año pasado sigue vigente. I'm with you in your frustration. I was extremely frustrated having to make an announcement at the end of the day yesterday to the students who are trying to feel like they're back and back to normal. It is really frustrating. And I think this is a part of that wider story of COVID-19 is still here and as a community we have to continue to evolve. Burnett dice que realizará una reunión la próxima semana para posiblemente cambiar el plan y estará buscando modificar lo que se necesita para que su escuela sea virtual. Un portavoz del PED dice que la decisión de la escuela de regresar al aprendizaje virtual es completamente una decisión local y no es requerida por el PED. Cottonwood Clásico continuará el aprendizaje virtual durante la semana. Una pareja de Nuevo México murió en un accidente aéreo en Illinois durante el fin de semana. Este video que fue tomado con un teléfono celular el sábado muestra la pequeña aeronave estrellándose contra un edificio en la ciudad de Hanna aproximadamente a 11 millas al oeste de Peoria. El forense del condado confirmó el piloto Jamie Harwood de 75 años y Lisa Evanson de 67 años. Ambos de Santa Fe murieron. Los testigos dicen que el avión esquivó las líneas eléctricas y los autos antes de estrellarse. Se está realizando una investigación para determinar qué causó el accidente, pero una llamada de estrés indica que el avión se quedó sin gasolina. Según el informe del forense, la hija de la pareja dijo que su padre era un piloto de avión y helicóptero que sirvió dos términos en Vietnam. Los vecindarios en el suroeste de Albuquerque están obteniendo un alivio muy necesario por inundaciones. Los funcionarios de la ciudad organizaron un corte de cinta para la estación de bomberos en Broadway y Marvel. La ciudad ha estado utilizando estaques que retención temporales y una estación de bombeo de la década de 1960 para mitigar las inundaciones en el área. Pero la estación nueva y actualizada reemplazará esas instalaciones y ayudará a proteger mejor los vecindarios alrededor. Es largo y es finalmente aquí y ya hemos colocado más de dos o tres estrellas, así que estamos muy contentos con los beneficios que va a dar a la comunidad. El proyecto de 17 millones de dólares tomó 18 meses para completarse y la ciudad dice que ya ha proporcionado alivio contra inundaciones esta temporada del monzón. El consejo también aprobó un proyecto de ley para aumentar la financiación de los servicios para jóvenes sin hogar. Comenzó como un proyecto para desviar los fondos que habían sido aprobados para Planned Parenthood a los servicios para jóvenes sin hogar. Pero una enmienda significa que ahora la Casa Barrett recibirá 100 millones de dólares sin retirar ningún financiamiento de Planned Parenthood. Hubo algunas objeciones pero pasó en un voto de 5 a 4. La escuela de negocios de la Universidad de Nuevo México han recibido una subvención federal de 1.1 millón de dólares para ayudar a los estudiantes de las áreas rurales. La escuela de administración de Anderson desea utilizar el dinero para crear un proyecto de conectividad de estudiantes rurales con la meta de aumentar la inscripción, retención y graduación de estudiantes rurales. La universidad dice que los estudiantes rurales a menudo luchan con una brecha digital, una población en reducción y pocos empleos en industrias de alto crecimiento. Y este proyecto les ayudaría con capacitación, prácticas y acceso a la tecnología. La música puede ayudarnos a relajarnos y descansar y lo mismo puede suceder con los animales. Investigadores en Bélgica están poniendo a prueba la afirmación de un granjero. Diferentes tipos de música alteran el comportamiento de sus animales. Un día notó que sus cerdos se ponían más felices cuando su hijo comenzó a cantar. Entonces, a ver cómo reaccionaran el resto de los cerdos ante otro tipo de música. Se creó una lista de reproducción que sincroniza con diferentes partes del día los cerdos desde tempos animales por la mañana hasta suaves canciones que ayudan a dormir por la noche. Hasta el momento, el rock and roll es un género que está fuera de la mesa, demostrando ser demasiado intenso para los cerdos. Los resultados finales se esperan para finales de este año. Pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y 6 por Fox de México en Inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias! ¡Gracias!